Música Nosotros vamos a hablarles de plantas porque es algo que nos alegra muchísimo en nuestro día a día, ¿verdad Javier Carela? Buenos días. Yo creo que sí, no mucho, muchísimo. Muchísimo, ¿verdad? Lo de las plantas es algo que tiene que reconfortarnos también y bueno, aquí también estoy un poco para eso, ¿no? Claro, y Javier, como siempre, también nos trae la planta de la que vamos a hablar a continuación, siempre en este rincón verde. Dos cosas, un tema de actualidad y una planta. Yo creo que es una buena combinación. El tema de actualidad es el frío, bueno, el frío o la ausencia del frío, esta temperatura un poco extraña que tenemos. Sí, porque estamos teniendo un invierno, la verdad es que muy suave. Muy suave, muy suave. Llevamos unos cuantos así ya. Yo no sé si no tendremos que darle la vuelta a la tortilla y pensar en cultivar otro tipo de plantas aquí. Cada año se cultivan... Oye, ¿quién lo iba a decir? A mí me piden en el garden, en el vivero, todas las temporadas cada vez más limoneros, naranjos, algún frutal exótico. Claro, tú le dices, oye, bajo su responsabilidad porque vamos a ver, un naranjo, un limonero aquí pues tiene sus limitaciones y claro, se ha arriesgado. Pero el cliente insiste, no, no, si fulanito, si menganito tiene un limonero en el porche de tal sitio, en el jardín de tal otro y coge limones a montón. Te voy a confesar una cosa, yo también tengo un limonero en la casa de mi casa, he picado, le hemos dado la vuelta a la tortilla y estos años tan suaves que estamos teniendo, ya hace unos cuantos, no son normales. Y a mí me gustaría hacer hincapié en esto porque yo no creo que sea del todo bueno y me gustaría hablar precisamente de los factores limitantes, de otra cosa que se llama la fenología, de la acumulación de horas frío, de todo un conjunto de cosas que tienen que ver un poquito con el frío o con la ausencia del frío o con lo necesario que de hecho es a veces también el frío. Y eso también es un comentario corriente, ahora tú seguro lo has oído, esto no puede ser bueno, está haciendo mucho calor, estas temperaturas tan suavecitas en invierno, ¿por qué? Porque la gente en realidad sí que tiene asumido que en cada fecha o en cada estación tiene que ser lo suyo, ¿no? Tiene que haber una temperatura consecuente con lo que la estación conlleva, ¿no? En otoño pues tiene que llover un poquito, en invierno tiene que hacer frío, en primavera ya tiene que despejarse el asunto y ahora mismo pues esto no se está dando. ¿Por qué? Porque aparte de que haya habido cambios climáticos o tengamos en cuenta consideraciones, esta ausencia de fríos crea problemas. Hay una ciencia, es la fenología, que es una ciencia muy interesante y que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una ciencia que tiene en cuenta cómo se van produciendo cambios climáticos en cada uno de los sitios, los cambios de las estaciones y cómo los seres vivos responden a estos cambios climáticos. En cambio, en las plantas esto es muy significativo y tiene una consecuencia en lo que se llama en agricultura o en botánica los estados fenológicos de las plantas. ¿Qué significa esto? Las plantas más resistentes al frío o más tienen una respuesta al frío invernal en forma de que se esconden. Y aquí he traído, por ejemplo, para que lo vean las personas que quieran y tengan la deferencia de pinchar en la página de la comarca, en la grabación que estamos efectuando ahora mismo, una hoja muy ilustrativa en cuanto a cuáles son los estados fenológicos de un cerezo como consecuencia del inicio de la primavera y de la subida de las temperaturas. Aquí vemos, por ejemplo, en esta ficha, un botón muy cerrado, una yema muy escondida después de la caída de la hoja. Entonces estas yemas poco a poco se van hinchando un poquito y hay unos estados fenológicos A, B, C, la yema empieza a abrirse, D, ya se adivina un poquito la flor, E, la flor efectivamente se abre, después se produce la polinización de esa flor, se produce el cuajado de esa flor y digamos que el fruto aparece. Todos estos son estados fenológicos distintos y tienen mucha importancia a su estudio porque en cada uno de ellos la resistencia al frío varía. Y entonces es interesante comprobar cuánta resistencia al frío tiene cada planta para saber en cada sitio determinado cuáles podremos cultivar. Porque si sabemos que el cuajado de una variedad de cereza determinada se produce, digamos, para principios de marzo, la primera semana de marzo, es interesante saber que normalmente hasta la primera semana de marzo, donde pretendemos cultivar esta variedad, no se dan heladas muy fuertes porque se nos va a estropear. De hecho, los agricultores saben muy bien escoger variedades de frutales, concretamente en nuestra zona de almendros, que sean muy resistentes no al frío, sino que su estado fenológico sea muy avanzado en la estación. Entonces son de floración tardía porque saben que, por ejemplo, en Alcoriza y más hacia arriba, pues el frío aguanta mucho tiempo. Tienen que lograr que la floración se produzca muy tarde y que el estado fenológico de la apertura de las flores sea muy tarde para que estas plantas resistan el frío. También hay cosas muy curiosas con respecto a esto y es que tampoco podemos cultivar todas las plantas en todos los sitios simplemente teniendo en cuenta que sean muy resistentes al frío y es una cosa que a mí me encanta estudiar, que es lo que se llama las horas frío. ¿Qué significa eso? Que algunos frutales necesitan acumular horas frío por debajo de una temperatura determinada para que su desarrollo sea normal. Esto es muy interesante y muy importante en frutales de pepita, concretamente en manzanos. ¿Por qué los manzanos no se dan bien en Almería, en Murcia, en Alicante, en zonas costeras, digamos, del sureste peninsular español, donde las temperaturas medias en invierno son muy altas? Porque estos frutales, quién lo iba a decir, tienen problemas por la ausencia de frío. No acumulan horas frío, no diferencian yemas a flor cuando deben hacerlo y entonces no fructifican y no florecen bien. El manzano y determinados frutales saben que en sus lugares de origen va a hacer mucho frío en invierno y se han adaptado a tener que acumular un número de horas frío determinado para empezar, digamos, a brotar en primavera. Y hasta que no han acumulado estas horas frío no empiezan a brotar efectivamente. Entonces necesitan horas frío para funcionar bien y solamente en climas que tienen unas horas frío determinadas, estos frutales son capaces de prosperar y solo se dan manzanos en climas realmente un poquito fríos. Esto es muy curioso también. Hay otros factores interesantes como que hay algunas semillas que solo empiezan a germinar cuando determinadas sustancias que tienen en su interior no se han estropeado por el frío. Esto que significa que también en cierto modo han tenido que acumular estas horas frío para que estas sustancias inhibidoras de la brotación puedan empezar a estropearse y la planta pueda germinar. Si no se acumulan estas horas frío la planta no germina. De hecho hay semillas que hay que estratificar la señal y meter a la nevera, quien lo iba a decir, para que puedan brotar. Es un tema muy interesante si todo esto tiene que ver con que cada fecha tiene que hacer lo suyo, con que ahora mismo no estamos teniendo frío. Oye, que no en enero. Yo recuerdo haber visto almendros en flor en Alcoriza en el mes de diciembre. Esto es increíble. Ya no te digo las aliagas que están ya perfectamente en flor, los almendros en todo el Bajo Aragón. Y esto hace que se haya adelantado en exceso el estado fenológico de estas plantas y que en previsión de que haya una helada un poquito tardía, entre el mes de febrero y marzo, se puedan estropear. Claro. El estudio de los estados fenológicos es muy interesante. Y tiene que ver incluso con el cambio climático mismo. Ahora te puedo comentar que se están tomando datos del estado fenológico de determinadas plantas todos los años silvestres por parte de la guardería forestal. Entonces se hacen un conteo, un muestrario de en qué momento florecen determinadas plantas para saber cómo está evolucionando, digamos, o qué interés puede tener esto en cuanto a los estudios de cambio climático. Entonces dice, vamos a ver, ¿cuándo empieza a florecer la aliaga? ¿Cuándo empieza a florecer el narciso? ¿Cuándo empieza a florecer determinado tipo de plantas que normalmente lo hacen siempre la globularia? En una época muy concreta y muy determinada en función de cómo ha sido ese invierno. Este año los estudios fenológicos, la fenología de estas plantas se ha adelantado muchísimo. Y hay globularias, hay narcisos, hay violas que están en plena floración cuando todavía les debería de faltar un mes. Estos datos se anotan, se toman en consideración. Un año solo no es suficiente. Y en 10, 15, 20 años de esta toma de datos se sacan consecuencias. Esos temas son muy interesantes. Oye, después de esta clase de botánica se nos va el tiempo, Javier, pero me gustaría que hicieses una breve explicación, nada, un minuto, de esas plantas que nos has traído ahora, que es el anturio. Pues te he traído un poco el contrapunto a este frío del que hemos estado hablando, que es un anturio, que es una planta de interior preciosa, que ahora en estos momentos es un poco de neblinas, de días grises. ¿Nos puede alegrar la casa de qué manera? Porque el anturio para mí es una de las plantas estrella de interior en cualquier hogar que quiera tener flores dentro de casa. ¿Qué significa eso? No hay muchas plantas de interior con flor que puedan permanecer durante mucho tiempo en interior con las condiciones de falta de luz y condiciones incluso de exceso de calor en invierno. Y el anturio es una de ellas. Estas crecen mucho, ¿no? Se pueden hacer bastante volumiosas. Y además, una ventaja, no requieren macetas muy grandes. Tienen una flor roja a todo el mundo que nos esté oyendo, se le vendrá a lo mejor a la cabeza. Es posible que la conozca. El anturio es esa especie de cala de color rojo con la espata que tiene una especie de cilindro en el interior de esta pista de aterrizaje de color rojo, que es una cala roja, es preciosa. La espata en realidad es una flor extraña porque se compone de muchísimas flores. En la cala pasa lo mismo. De hecho, es una arácea como la cala. Hay muchísimas aráceas. Y hay un tema interesantísimo que me voy por las ramas, que es la cantidad de aráceas que se descubren todos los años en botanía en países tropicales. Eso es, a los aficionados a las aras botánicas nos ponen los dientes largos. Hay botánicos estudiando las aráceas en países tropicales y todos los años se descubren especies nuevas. Y el anturio es una de estas aráceas. Es una planta perfecta para tener como planta de interior. Dentro de casa. Con flor. Oye, muy bien puesto por toda esta explicación. Recomendada el anturio. Javier, te esperamos la semana que viene. Aquí estaré. Gracias. Javier, te esperamos la semana que viene. 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 Javier, te esperamos la semana que viene.